El objetivo de esto es, por ahí, muchos de los reclamos que habíamos tenido, era por ahí de cómo se brindaba la información, por ahí nos reclamaban un poco y teníamos que informar mejor y eso. Bueno, parte de eso es esto, de llevarle por ahí tranquilidad. Si bien el pase de Maximiliano Comba ya estaba arreglado de palabra, en el día de ayer se cerró oficialmente, se firmaron los papeles, todo. San Martín se desprendió del 85% del pase, que pasa a ser de estudiante, y se quedó con un 15% para alguna futura venta del jugador que pueda llegar a ser estudiante en alguna otra institución. Así que básicamente era informar eso para que la gente se quede tranquila, que ya está todo acomodado, como tiene que ser. Y bueno, esperamos lo mejor para el jugador y para la institución que ahora lo va a tener. También está dentro de un marco de una relación que tiene el Club San Martín con estudiantes ya de hace algunos años, más precisamente por ahí de 2015, que empezamos teniendo una relación con ellos. Y bueno, también se tocaron algunos temas de convenio de jugadores, porque sabemos bien que estudiantes van a empezar a participar en lo que es AFA. Y bueno, también era una duda que se tenía, estuvimos hablando de esos temas y otros trabajos a futuro entre las dos instituciones, que bueno, los vamos a ir informando a medida que se vayan dando y que se queden tranquilos, que la relación es buena y vamos a tener fruto de acá por el trabajo que se puede ir haciendo entre las dos instituciones. Perdón, en lo que hace a los jugadores, no solamente el Chimna, estudiantes, sino también hay algunos otros jugadores de otras categorías que están en estudiantes, que son de San Martín, que van a jugar este torneo de AFA, ¿no? Tengo entendido que es así. Sí, 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 son algunos jugadores que son sobre todo juveniles, que van a la estudiante, los ha visto, les ha interesado, y bueno, llegamos a acuerdo con el club para que puedan participar en AFA, firmando los respectivos convenios, para que el club obtenga algún beneficio de esto. O sea, de la relación que hay entre estudiantes y San Martín, se llegó a un acuerdo para que los chicos de San Martín puedan tener la posibilidad de verse en otros torneos y que el club sea beneficiado si el club estudiante que los va a tener puede sacar algún provecho de eso. Con estudiantes aclaro que, aparte de lo que decía Tosolini, hemos quedado en muy buena relación, nos han ofrecido sistemas informáticos para el tema de socios, nos han dado unos cursos para todo lo que es la masa societaria, qué es lo que hacen ellos, cómo lo hacen, nos ofrecieron dar un curso con el preparador físico que tiene Estudiantes de la Plata, que estuvo en el Mundial, concurrió al último Mundial como preparador físico de la Selección del Salvador, lo ofrecieron traer para dar un curso a todos los preparadores físicos del club, que en cualquier momento lo vamos a estar informando, se ofrecieron a venir a jugar un amistoso con nosotros, bueno, o sea que van a colaborar en todo lo que sea necesario para nuestra institución y nosotros, por supuesto, cediéndole jugadores, como en este caso que fue el Chincomba, tenemos la posibilidad también del fútbol femenino, de alguna chica que se pueda ir, también vamos a necesitar la participación de estudiantes y ahora, como decía también Toso, cuatro chicos son los que están para la liga de AFA y bueno, y van a seguir colaborando y ellos siempre nos ofrecen jugadores también para venir, sino que nosotros no hemos querido traer porque no hemos querido regar, hay que pagar, ¿no? Por supuesto, pero nos ofrecen también cuatro o cinco jugadores que no tienen ningún problema con nombre y apellido, que son jugadores de jerarquía, que nosotros por ahora no necesitamos de esa gente porque confiamos en la juvenil que tenemos acá en el club, que por suerte son muchos y buenos, o sea que hemos traído este año solamente tres refuerzos, porque creemos junto con los directores técnicos que tenemos suficiente plantel para afrontar el campeonato que va a empezar ahora el 18.